¡Hola a todos! Mi nombre es María y el día de hoy les traigo los mejores juegos para tu celular. Recuerden que pueden suscribirse a mi canal porque cada semana les voy a estar trayendo diferentes aplicaciones y recomendaciones de juegos. Este es el primer juego y se trata de un globito que tienes que ir cuidando para que ningún objeto le caiga encima y no lo revienten. El modo de juego es que el globito va a ir subiendo y tú eres una esferita que tiene que cuidarlo de todos los objetos que se le vienen encima, empujándolos, aventándolos hacia otro lado para que no lo vayan a tocar porque si no pierdes y tienes que volver a comenzar. Conforme avanzas el juego se va poniendo más difícil y aumenta la velocidad y aumenta el número de objetos que caen y pues tienes que irlo cuidando de todo eso, está muy 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 entretenido. ¡Suscríbete al canal! El siguiente juego se trata de que tienes que armar la orden de los clientes y son como diferentes rollitos, helados, son como postres que tú tienes que hacer. Dependiendo de la orden del cliente tienes que ir agregando todas las cosas necesarias para hacerlo, ir agrandando la masa, ponerle el tipo de leche, ponerle los ingredientes, la decoración y todo lo que tienes que armar. Como quiera al principio te da un pequeño tutorial de cómo debes hacerlo y al final después tú lo puedes hacer solito. Arriba en la parte derecha como quiera te va a estar apareciendo siempre la imagen de lo que el cliente pidió para estarlo haciendo exactamente igual. También les recomiendo que lo descarguen porque está muy entretenido y son diferentes postres. Les digo que puede ser nieve, puede ser fruta, tienes que estar picándola, tienes que ponerle la decoración, ponerle los sabores. El siguiente juego es de mis favoritos, me encantó este juego. Es como una gelatina que tú tienes que ir cambiando la forma dependiendo los obstáculos que se te van apareciendo. Hay unos que tienes que hacer la forma como en palito, otro que tiene que ser la forma cuadrada, otro que tiene que ser la forma como un cuadro aún más chiquito para poder pasar por debajo de los obstáculos. Y al mismo tiempo ir recolectando puntos y los dulces que te aparecen al final de cada camino. Está muy 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 entretenido este, me gustó, me encantó. El siguiente juego es como de rompecabezas pero de formas. En este lo que tienes que hacer es ir poniendo todas las diferentes piezas que te van apareciendo abajo. Y tienes que ir haciendo como líneas completas y te va haciendo puntos conforme vas haciendo y juntando más piezas. Lo padre de esta aplicación es que trae diferentes juegos en uno. Aquí es otro donde son como unas barritas que tienes que ir bajando y también tienes que completar diferentes líneas y las líneas te van haciendo que sumes puntos. En la parte del menú es donde te van apareciendo los diferentes juegos que tiene esta aplicación de hexágonos, de números, de bloques, de las barritas que ya les enseñé. Y pues cada uno tiene diferentes niveles y dificultades. Cada juego te da un mini tutorial de cómo jugarlo antes de comenzar. El siguiente juego se trata de un carrito que tiene que ir subiendo diferentes niveles pero tienes que tener cuidado de no tocar los demás carros que te aparecen en el camino. Porque si no pierdes y tienes que volver a comenzar desde el nivel 0. Este juego está bien entretenido porque cada vez que juegas tienes que vencer tu propio récord anterior. Entonces va subiendo, subiendo y también te va aumentando la velocidad dependiendo en qué piso hayas llegado. Y los carritos se mueven todavía más rápido y te estorban para irte subiendo más. En verdad les recomiendo que descarguen todos los juegos que vieron en este video porque se van a entretener muchísimo tiempo jugándolos. Y eso ha sido todo por este video. Recuerden que pueden seguirme en mi nuevo canal de Twitch. Y ahí es donde vamos a estar jugando diferentes de los juegos que les recomiendo en estos videos para que vayan y los vean. Vayan y síganme en mis redes sociales. Y recuerden que pueden darle like y suscribirse a este canal si les gustó. Y si quieren seguir viendo más videos como este. Y nos vemos en el siguiente. Adiós. Adiós.